Hola, ¿cómo están ustedes? Lunes 12 de junio, feriado, y estamos en vivo informándote en una nueva edición de 6PM. Santiago hoy enfrenta la décimo tercera alerta ambiental del año. Y los expertos advierten que los índices podrían ser aún peores si no llueve de aquí al miércoles. Una problemática que no deja indiferente a los jóvenes chilenos. Precisamente, los que más se la están jugando en estos momentos por una solución y con una actitud muy distinta. El siguiente informe es de Andrés Canulev. Dicen que es la más democrática en la ciudad, no por eso la más querida. Porque involuntariamente la contaminación atmosférica afecta a todos por igual. 6 millones de santiaguinos que llenan sus pulmones de aire dañino. Y el 2006 ha sido particularmente complejo. A la fecha ya se han registrado 12 alertas ambientales. El año pasado, en el mismo periodo, se habían enfrentado solo 3. Todo esto debido a que no ha ingresado mucho viento a la cuenca. Sabemos que Santiago está rodeado de cerros y que eso impide que los contaminantes puedan subir. Y sumado a condiciones meteorológicas como la inversión térmica y condiciones que se dan preferentemente en la época de invierno, siempre nos vemos con mayores índices de contaminación. Un problema del que comenzó a tomarse conciencia en la década del 90. Desde entonces se tomaron medidas que desembocaron, finalmente, en el Plan de Prevención y Descontaminación de Santiago. Con ello se ha logrado que el material particulado se redujera en un 30%, pero las molestias persisten. Cuando yo ando en bici todos los días y la contaminación está fula, todo el rato. Pero, pucha, ¿qué vamos a hacer? Aparte de que, pucha, nadie anda en bici, ¿cachai? Podríamos andar más en bici y menos autos. Cada vez mueren más niños, mueren más adultos mayores. Y si no paramos la situación ahora, en 10 años más vamos a estar hasta abajo con la contaminación. Cada vez más la contaminación te va limitando un poco la forma de vivir. La belleza de la ciudad lamentablemente se ve opacada por el smog. Es cierto que se han hecho esfuerzos por descontaminarla, pero no son suficientes. Conscientes de ello, un grupo de organizaciones se lanzó a la tarea de hacer un cambio. Así nació la red Geo Juvenil Chile, que promueve la participación de los jóvenes en la protección del medio ambiente. Se trata de una experiencia que le entrega a los jóvenes la oportunidad de expresar sus principales preocupaciones sobre el medio ambiente y de presentar proyectos tendientes a solucionar problemas del país en esta materia. Lo más importante en este sentido es el apoyo de Naciones Unidas para un programa de jóvenes, donde los jóvenes hacen su propio análisis o investigación acerca del estado del medio ambiente en su país. La idea es presentar un informe, el libro Geo Juvenil Chile para el año 2006, en el cual será entregado a las autoridades y también difundido por el Sistema Internacional de Naciones Unidas. En esta iniciativa participan federaciones estudiantiles y diversas organizaciones ecologistas. Curiosos ciclistas es una de ellas, su bandera de lucha es clara. En el tema puntual de nosotros con el tema de la bici, claro, hay un aporte específico en el tema del plan de descontaminación, de modificar un poco la conducta del transporte. Su opinión no es antojadiza. El transporte automotriz es el sector más contaminante de la región. Es responsable de un 48% del material particulado respirable. Esa conciencia de los jóvenes es lo que busca impulsar este programa y sumar así más defensores del medio ambiente. Para poder hacer cambios, obviamente, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. O sea, primero informarse, luego desarrollar acciones, llámese forestación, llámese descontaminar desde el espacio local, creando espacios verdes. Una manera más certera de mirar este problema es que la contaminación es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Somos nosotros mismos por nuestra manera de producir, de transportarnos, de vivir, de calefaccionarnos, que generamos emisiones en la región metropolitana. Ellos tomaron conciencia de eso y se pusieron a trabajar. A fin de año pretenden terminar el informe y llevarlo a las autoridades para compartir la mirada que tienen los jóvenes chilenos respecto a la contaminación. Una generación que no solo mira el problema, ahora también busca atacarlo. ¡Suscríbete al canal!